¿De quién es la imagen? ¿De tu papá o de tu mamá? De mi mamá. ¿Qué quería tu mamá de ti? Bueno, no, de mi papá. Mentiroso. ¿Por eso juegas fútbol también por tu papá? ¿Y qué más eres como tu papá? ¿Lo que no te gusta de tu papá también eres tú? Entonces, ¿Entonces? Mírame. ¿Entonces? ¿No es eso? ¿Tú eres tú? ¿O qué? ¿Toda la cosa horrible de tu papá también la traes tú, el veneno? ¿Vas a ser como él? ¿Esas cosas que te molestan de él, tú lo vas a reproducir? Claro que no. ¡Hable! ¡Ábrete! ¿Toda esa mierda de tu papá tú también te la vas a comer? Aflójate. Aflójate. Tú eres tú. Naciste de amor, pero no eres igual. No eres igual. Tú eres tú. Y si te quieres peinar diferente, peínate diferente. Y si quieres llorar, llora. Porque tú eres tú. Tú no eres tu papá. Para nada. Él es él. Que le vaya bien. ¿Ves? Por eso no estás disfrutando, Mario. Por eso no estás disfrutando. ¿Eh? Tú eres tú. ¿Estás de acuerdo? Tú eres tú. No eres el único. Yo también tuve que perdonar a mi papá. Y ahora lo amo. Perdoné todas sus broncas, sus defectos. Mírame. Mírame. Lo perdoné también de adulto. Y ahora lo amo. Desde la parte buena. No de lo que él quiso venderme. Y prometí no ser como él. Dame la mano. Dame la mano. Mírame. También soy Regio. Tranquilo. Mírame a los ojos. Acepta que tú no eres él. Ahí está. Tú eres tú. Y yo quiero trabajar contigo. No con él. Prométemelo. Se lo prometo. ¿Vas a trabajar tú? Sí, señor. Júramelo. Se lo juro. Y aparte tú eres inmensamente mejor que tu papá. Inmensamente mejor. ¿Quién me metió el pie? ¿Quién me metió el pie? No con él. 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 ¿Todo lo importante? No con él.